Amiga, hace algún tiempo Quiero hablar contigo Recibo cartas de nuestros amigos Y muchos de ellos me cuentan de ti Recuerdo De cuando fuimos juntas a la escuela De cuando perdiste la cabeza Por recibir a coger tus queridos Amiga, el tiempo corre ya hace siete años Me he enterado que te has enredado Conozco el chico que era mi amor Te digo Por eso y así yo te bendigo No vengas ahora a disfrutarte Pues ya verás Lo que es el amor Amiga, el tiempo corre ya hace siete años Me he enterado que te has enredado Con ese chico que era mi amor Amiga, hoy yo te digo Yo no te perdono Pero mejor que sea de este modo Por eso yo recintoro Yo soy la misma de ayer Ay, niña Ay, niña Amiga, te recuerdo que aunque tú fallaste, yo soy la misma, pero no obstante te doy el ya dulce. Déjame que hable, porque eres mi amiga. Novia de una amiga mía se ha enamorado de mí, y yo no, 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 no puedo traicionarla, porque yo no soy así. Vaya amiga, vaya mi gente, caliente, con abuelo después. Un día de qué, tú me fallaste, me traicionaste y te burlaste de mí. Un día de qué, tú me fallaste. Si me fallaste, te burlaste, me traicionaste. Un día de qué. ¡Parte lo siento! ¿Qué? Que haya jugado con mis sentimientos. ¡Parte lo siento! Déjala que salte, déjala que brinque, déjala que bote. ¡Parte lo siento! ¡Ay, no lo entiendo! Que haya jugado con mis sentimientos. ¡Parte lo siento! Déjala que salte, déjala que brinque, déjala que baile. ¡Parte lo siento! ¡Ay, no lo comprendo! Que haya jugado con mis sentimientos.